Jake y los piratas necesitan una nueva bandera pirata para el encuentro de piratas en el país de nunca jamás. Arrastra y suelta las decoraciones sobre la bandera para crear tu propio diseño. Arrastra y suelta las decoraciones sobre la bandera para crear tu propio diseño. Arrastra y suelta las decoraciones sobre la bandera para crear tu propio diseño. ¡Muy bien! Arrastra y suelta las decoraciones sobre la bandera de piratas en el país de la bandera para crear tu propio diseño. Arrastra y suelta las decoraciones sobre la bandera para crear tu propio diseño. Queda muy bien. ¡Una bandera pirata perfecta! ¡Muy bien! Bucky tendrá un aspecto fantástico con la nueva bandera en el encuentro de piratas. ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas!